si estabas enfermo. Entonces todo esto es muy pagano, muy antiguo, digamos pagano porque no se registró los vikingos de donde viene todo lo que es muy pagano, eso no tiene registro escrito los celta, lo católico tiene registro escrito en realidad. Y no nos olvidemos que lo católico tiene registro escrito desde el año 300, por lo cual no sabemos para atrás si realmente es tan así, si realmente el cero es tan cero, exactamente fue ese día cero el que nació el niño. Pero fíjate que también dentro de las fiestas estacionales el solsticio de verano que es el 21 de diciembre para lo que serían los spats corresponde el 24 de diciembre al nacimiento de Jesús. Entonces el 31 de octubre es el día de antes de todos los santos.